Hola chicos, me presento, me llamo Sam y nos encontramos en un nuevo video. Hoy vamos a ir al segundo episodio de Rainbow Friends, así que recuerda dejar tu like y suscribirte. Gracias y comencemos. Bueno chicos, estamos en el segundo capítulo de Rainbow Friends, la historia continúa. En este mapa han recreado cómo sería el próximo episodio. Y bueno, hay muchas cosas interesantes en este lugar. Hace unas semanas grabamos un video en este mapa, pero todo ha cambiado. Ha habido una actualización y esto está realmente misterioso. Así que hoy en este video vamos a explorarlo todo chicos y vamos a ver lo nuevo que ha traído este mapa. En primer lugar, se darán cuenta que esta fábrica está como abandonada. Ahora hay grafitis y pinturas por todos lados, han dejado varias bolsas de basura, está desordenado, está todo destruido. Hasta han dibujado por acá unos ojos en estos bloques de heno. Chicos, ¿qué ha pasado en primer lugar en este sitio? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está todo destruido y todo abandonado? Parece que hace mucho tiempo estuviera así esta fábrica. Seguramente después de que cerraron y todos se fueron de este lugar, comenzaron los vándalos a llegar y comenzaron a destruir lo poco que quedaba. De hecho, entre las paredes se puede ver que la continuación del mapa todavía está del otro lado, pero nosotros no podemos ingresar. Así que tenemos que seguir nuestro camino y es así como comenzamos con este siguiente episodio, apareciendo justo en este lugar. Vaya chicos, que lo que más me sorprende a mí es que todo se ve como... como abandonado. O sea, está como si esto lo hubieran olvidado pero hace muchísimo tiempo y ustedes seguramente se van a dar cuenta de eso. Mucho desorden, mucha basura por todos lados, hasta hay peluches de Blue tirados en la fábrica. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están los Rainbow Friends? Estamos en el siguiente episodio. El segundo capítulo nos dice que esta fábrica fue dejada y que todos nos fuimos hasta el lugar llamado Oddworld o también el mundo extraño. Este nuevo parque de diversiones. Miren nada más cómo está lo que en algún momento pues fue esta... Esta zona era especialmente para los niños que venían aquí a esta fábrica de Rainbow Friends. Donde se hacían teatros, se hacían ferias y se hacían algunos espectáculos para que los mantengan entretenidos. Ahora miren cómo está. Basuras por acá, botellas, pinturas en las paredes, peluches de Blue también tirados por el suelo. Y esto ha sido completamente destruido. Yo les digo en los comentarios, déjenme su teoría sobre lo que pudo haber pasado en este lugar. Obviamente parece que lo abandonaron por completo. Lo dejaron y ahí fue donde entraron pues otras personas para poder hacer su vandalismo y también poder destruir lo poco que ya quedaba. Me hubiera gustado que hubieran mantenido esta fábrica tal vez cerrada para que quede como una especie de museo. Ya que aquí fue donde se originaron los amigos arcoiris. Pero bueno, parece ser que la idea que tuvieron era de abandonar este lugar. Y bueno, no sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado desde el primer capítulo hasta este segundo episodio. Y bueno chicos, vamos a seguir explorando para poder encontrar más información y también más pistas. Hay muchos peluches de Blue. Están tirados por todos lados. Es como si tal vez en el momento de sacar las últimas cosas que quedaban aquí, pues ahí se cayeron algunos de las cajas. Bueno, eso me parece que ha sucedido. Díganme en los comentarios también qué idea tienen. Y aquí hay como una especie de puerta oscura. No puedo ingresar, pero vamos a ver si puedo pasar esta pared para poder buscar un poco más de información del otro lado. Ya que me llama un poco la atención que esté esa especie de bloque negro ahí. Y bueno, a ver si podemos pasarlo a la primera chicos. No, a ver, una vez más. Vamos a intentarlo. No, es que esto, todo esto está cambiado. No pensé, ahí está, logramos pasar. No pensé que las cosas se iban a poner así tan mal en este sitio. A ver, ¿qué es eso? Hay algo que está... A ver, del otro lado, algo lejos se puede ver como un bloque o algo así que han dejado. A ver si me acerco con la cámara. No se puede porque están muy lejos chicos. Voy a ponerle un poco de zoom para que ustedes también puedan ver qué cosa es lo que tenemos aquí al frente. A ver si podemos sacar alguna pista para poder entender un poco más qué es lo que sucedió aquí. Es como... No sé si sea otro Rainbow Friends. ¿Qué es eso? Es como un... No sé. Es como un jugador o algo así que lo han dejado allá al fondo. No se distingue bien porque está muy lejos. Tal vez buscando otra zona donde nos podamos subir y acercar un poco más. Pero, ¿qué cosas más extrañas han pasado aquí? Miren nada más. Entre las basuras podemos encontrar varios de los peluches de Blue también tirados. Bueno. Parece que estos fueron los últimos seguramente de las producciones que hicieron de los juguetes en esta fábrica. Los han lanzado, los dejaron por acá. Como se puede ver también siguen pues los grafitis, las pinturas en las paredes. Ya esto es un mundo perdido. Aquí pues ya no hay más control. ¿Dónde está Red? ¿A dónde se fueron los Rainbow Friends? Una corona también un poco sucia está tirada aquí en el suelo. Y bien. Vamos a seguir por este camino porque este es el que nos lleva a la salida. Así que vamos a continuar todavía. Aquí hay más basura que pueden ustedes encontrar por todos lados de esta fábrica. Lo cual nos da la idea de que esto ha sido abandonado hace mucho tiempo. Y ahora lo que voy a hacer pues va... Voy a salir de una vez de estas rejas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a escaparnos. Y vamos a ir a buscar el mundo extraño. Que curiosamente lo tenemos justo allá al frente de nosotros. Aquí el letrero nos indica por dónde tenemos que ir. Y bueno. Y miren. Todavía hay más... Más peluches de Blue tirados aquí afuera. Bueno. El camino es claro. Tenemos que ir por todo este bosque para poder llegar hasta este parque de diversiones. Y bueno. De hecho acabo de ver algo también que es curioso. Hay un coche que se ha accidentado. Un coche que está pues aquí con fuego y todo. ¿Qué ha pasado? A ver. No chicos. Este mapa. Sí. Tiene muchas cosas buenas. Se los recomiendo. Búsquenlo en Roblox como Rainbow Friends. Rainbow Friends 2. Capítulo nuevo. Así lo pueden encontrar. El mapa. Te da varias pistas de lo que puede pasar en el próximo episodio. Esto también me sorprende que ahora haya este campamento. Porque antes no había un campamento aquí. No había campamento. Y ahora con esta actualización que le han puesto al mapa. Pues ya podemos encontrar este campamento. El carro que está ahí tampoco estaba. Lo cual significa que otros visitantes han llegado hasta este bosque extraño. Porque es así como se llama el Outworld. El bosque extraño. Han llegado hasta este lugar. Pero eso es un carro escolar. Ojo con eso. Seguramente han llegado más niños por esta zona. Así como también nosotros llegamos en el primer episodio. Bueno chicos. Este campamento seguramente nos dice que ellos se quedaron a acampar aquí. Pero no veo a ninguno de esos niños que llegaron con ese viaje escolar. Así que tal vez algo les pudo haber pasado. Bien. Nos estamos acercando hasta el mundo extraño. Esta es la entrada del parque de diversiones. En donde va a ser el siguiente episodio. El capítulo número 2 de Rainbow Friends. Que todos estamos esperando. Sí que ha cambiado mucho. En la entrada tenemos estas luces que nos reciben. Hay un juego mecánico gigante que está del otro lado. Está J-Lo también. Hay una pancarta de Blue gigante. Un póster que nos recibe al parque de diversiones. Aquí cerca también hay otro coche. Otro bus escolar. Hay un balón por acá. Miren. Esta figura. Este es como un peluche o una pelota que está ahí en el suelo. Pero que se parece mucho también a Red. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a ver este otro coche. ¿Qué le pasó? Se accidentó. ¡Ala, bro! Uy, no. Esto parece que lleva mucho tiempo. Aquí este accidente. No, chicos. ¿Qué pasó aquí? A ver. Esto no estaba antes. Y bueno. Han cambiado muchas cosas del mapa. Y obviamente tenía que mostrárselas para que ustedes también sepan cómo está este mundo extraño. Este capítulo 2 de Rainbow Friends. Bueno. ¿Cómo se pudo haber accidentado ese auto con ese letrero? Ya sabemos que el único que mueve las flechas de los letreros pues es Red. Intentando llevar hacia otro lado. Tal vez él tuvo que ver algo con este accidente. ¡Wow! Tal vez Red provocó este accidente. Pero bueno. Él puede estar detrás de muchas cosas. Ya que hizo lo mismo en el capítulo 1. Y bueno. Ahora sí. Por fin entramos hasta este parque de diversiones. El mundo extraño. Están. Los Rainbow Friends están por todos lados. Aquí podemos encontrar algo de comida. Hay algunos juguetes también tirados en el suelo. Mucha comida, la verdad. Algunas cajas. Aquí hay más todavía comida. Y es aquí donde podemos encontrar a Blue. Pero este Blue está diferente. Es un Blue pero de color gris. También está. Hay un muñeco gigante de Purple. ¡Wow! A ver. Este. No sé si sea su forma original de Purple. Pero acá hay un muñeco. Y que hace referencia pues a este personaje. Se pueden controlar todos los juegos mecánicos. O por lo menos este de aquí sí. A ver. Vamos a probar con los otros también. Se puede manejar. Yo me acuerdo que la vez pasada cuando vinimos a este mapa hace más de una semana. Pues era muy diferente. Han cambiado. Los juegos mecánicos también. Ahora están. Han agregado muchos más. Hay más personajes. Hay más variedad. Como que la historia se va centrando más ya en Oddworld. Seguramente en unos días harán otra actualización. Si es que lo hacen. Dime en los comentarios si quieres que volvamos. Para poder ver cada detalle nuevo que ponen. Aquí está Yellow. Hay. Hay una estatua gigante de Yellow. Aquí en la entrada nada más del parque de diversiones. Miren aquí a la espalda también están vendiendo más comidas. Acabo de ver también a Orange. Pero lo que más me sorprende es esta estatua. Que es un Yellow gigante. Y que tal vez ya con eso nos quieren decir. De que él sí va a aparecer en el próximo episodio. Que sería. El episodio de los Rainbow Friends capítulo 2. Uy no bro. Miren. Aquí están vendiendo pues comidas. Estamos viendo también algunos Orange. Que son algunos. No sé si son como algunas estatuas que están acá. Tal vez en el parque de diversiones. Pero los verdaderos personajes. Seguramente los encontraremos cuando vayamos pasando los episodios. Y ahí nos persigan. Aquí también hay otra tienda más. De trucos y magia y todo eso. Pues claro estamos en una feria. Vamos a encontrar muchas cosas parecidas. Esto es como un payaso. Pero este payaso está muy extraño. Es como un payaso. Pero más tenebroso. A ver. Y este juego es el más grande de toda la feria. ¿Cómo podemos usarlo? ¿Podremos mover ese juego? Se podrá controlar también. A ver que lo estoy poniendo por acá. Le vamos a poner un poco de velocidad. Y si se puede chicos. Se puede controlar el juego. De hecho hice que gire. Y ahora no sé si tenemos que esperar un poco. Para poder utilizar también estos juegos mecánicos. Seguramente en el capítulo 2. En cada uno de los juegos mecánicos. Pues vamos a tener que enfrentarnos a alguno de estos infectados. Uy no. A ver. ¿Ahora qué hacemos? Vamos a. No. Es que ya no sé. Se dejó de mover. Voy a intentar otra vez. Mover los controles. A ver si otra vez empieza a funcionar. Esto. Acá. Voy a mover esto. Estos botones. Y ahora sí. Una vez más. Hemos hecho funcionar. Estos juegos mecánicos. Otra cosa que me está dando también. Bastante curiosidad. Es saber sobre ese payaso. Como una muñeca payaso. Que está aquí al frente. Porque no recuerdo que haya. Ningún Rainbow Friends. Obviamente parecido. Pero no sé si solamente es un adorno aquí de la feria. O tal vez hace referencia a otro personaje. Que va a aparecer más adelante. Ya ustedes me dirán en los comentarios. Qué es lo que opinan chicos. Y aquí está viniendo. El juego. No me lo creo. Si se puede utilizar. Guau. No es que este. Desde acá yo puedo ver todo el mapa. Eh. Hay un circo allá del otro lado. No me había dado cuenta. Hay un circo. No chicos. Acaso. Será que sale también un circo. En el próximo episodio. Ahí hay algo. A ver. Acabo de ver algo también. Algo blanco. Que parece. Una Among Us. O me he confundido. O parece un Among Us. De color blanco. A ver. Bueno. Vamos a seguir buscando más información. Pero ya les digo. Que hay muchas cosas. Curiosas. E interesantes. En este lugar. O sea. Muy aparte ya de los juegos mecánicos. Y también de los Rainbow Friends. Seguramente van a venir muchos misterios con ellos. Ese circo que está allá. No sé. Qué. Cuál es de los amigos arcoiris puede aparecer ahí. Tal vez uno nuevo. Y ahora acá hay otra figura más de Purpel. Es un Purpel pequeño. Pero este sí se parece bastante al original. O sea. Miren con los ojos. Está con las manos. Así podrá ser Purpel. Dime en los comentarios qué te parece. Podremos encontrar a Purpel también en este capítulo 2. O será que ya no va a aparecer. Bueno. Según este mapa. Sí lo vamos a encontrar. Y esta es la muñeca de la que les estaba hablando hace un momento. Es una muñeca tipo payaso. Es como un animatrónico. Un robot. No lo sé. Pero. No. No sé si esto podría salir en el próximo episodio. No sé a qué personaje está haciendo referencia. Pues esta muñeca solamente es un adorno aquí de esta feria. Bueno. Si alguien lo conoce. Que me diga en los comentarios. Lo vamos a dejar ahí. Y a ver. Pink también sale aquí. Bueno. Ojalá que Pink y Yellow aparezcan en el capítulo número 2. Porque son. Creo que casi todos hemos hablado de ellos. Y son muy esperados por toda la audiencia. Todos esperan que salgan estos personajes. Por aquí está otro muñeco gigante de Blue. Pero en este caso es de un color naranja pálido o algo así. Y bueno. Al fondo también está otro juego mecánico más. Puedo ver también a Brown. De hecho. Me estoy dando cuenta que en esta feria. Pues están los amigos arcoiris por todos lados. Hasta miren. Hasta que acabamos de encontrar a. A un green. Pero de color púrpura. ¿Es en serio? Y bueno. Esto era lo que les estaba diciendo hace un momento. A ver. Es. Oh chicos. Es un Among Us. De color blanco. Que está aquí arriba. A ver si me acerco un poco más. Se puede. Es un Among Us de color blanco. Ustedes recordarán que en el capítulo 1. Encontrábamos un Among Us de color rojo. El Among Us secreto. Y aquí también hay un Among Us de color blanco. Que estaba bien escondido. Pero cuando me subí hasta el juego mecánico. Pude verlo hace un momento. No. ¿Será que también en el próximo episodio van a salir igual. Cosas secretas y escondidas. Deja tu like si tú crees que sí van a salir. Y dime en los comentarios. ¿Qué podrían salir? ¿Alguna referencia a Minecraft? ¿Alguna referencia a Among Us tal vez? Bueno. Vamos a seguir buscando más. Aquí hay otra muñeca. Es igual a la muñeca que vimos hace un momento. Esa muñeca payaso. Y ahora estamos en otro lado de la feria. Un blue está por acá. Voy a ver si puedo controlar los botones. Y si puedo hacer que esto se mueva también. No, chicos. Parece que este sí no funciona. A ver. Estos botones. No, nada. Aquí. A ver si presiono este de acá. ¡Ahí está! Todos los juegos mecánicos funcionan en esta feria del Oddworld. Del mundo extraño. No es que... O sea, aparte de que vamos a jugar también con los amigos arcoiris y nos van a perseguir y todo. Y vamos a tener que pasar todos los niveles. Vamos a poder jugar también con los juegos mecánicos. Y esto va a estar muy bueno. Por ahí escuché que puede aparecer una nueva forma de juego en Rainbow Friends. En la que ya nos podemos convertir en alguno de los amigos arcoiris. Para poder jugar con los amigos en las salas BID. Y poder enfrentarlos y todo. O sea, se vienen nuevas dinámicas también. Y esto sería buenísimo porque aparte de poder jugar obviamente y pasar los niveles. Podría haber otras formas en las que nosotros podemos convertirnos en los personajes de Rainbow Friends. Bueno, chicos. Yo me he quedado sorprendido. En primer lugar por todo el cambio que tuvo el mapa. O sea, desde que empezamos vimos que todo había cambiado. Estaba como destruido. Las cosas estaban abandonadas en la fábrica. Hemos llegado hasta Oddworld. Hemos visto coches también accidentados. Los cuales nos puede dar una referencia. Que Red sigue trabajando en este segundo episodio. Y sigue de alguna forma confundiendo a gente para que lleguen hasta este lugar. Y obviamente para que los amigos arcoiris tengan que comer. No. Uy, ¿qué es esto? A ver. Acabamos de encontrar un nuevo personaje. Pero ¿este quién es? ¿El nuevo personaje que va a salir en el próximo episodio? A ver, chicos. ¿Quién? Obviamente sería, si es que sale, sería blanco o white. Porque es de ese color. No, estaba escondido aquí también. Y está en este mapa. ¿Será que acabamos de encontrar al nuevo personaje que va a salir en el próximo capítulo? Bueno, los dejo para que me diga sus teorías en los comentarios. Y aquí estamos ahora frente a Purpel. Pero es... No, este no es Purpel. Es un green. Pero es de color púrpura. No, ¿qué le pasó, chicos? Saldrán otros... A ver. Otros infectados que sean de colores diferentes. O sea, parecidos a green. Pero de colores diferentes. Y miren lo que tenemos acá. Está red. Está red. Y también hay otro... Es un payaso, pero... Pero un payaso... Que sí da miedo. ¿Qué significa eso? Que detrás de red hay alguien que le ordena o le manda hacer todo eso. Bueno, eso es lo que nos están diciendo con esta escena que estamos viendo acá. Que hay alguien superior todavía a red. Y que parece que él solamente sigue instrucciones. ¿Será cierto eso? Dime en los comentarios cuál es tu teoría. Red será el principal de todo lo que está pasando con los amigos arcoiris. O tal vez él solo está siguiendo las instrucciones. Y hay alguien detrás. O no solo alguien. Tal vez muchos. Los que están haciendo. Y los que hicieron que los amigos arcoiris cambien. Uy, a ver. Estas teorías son nuevas. Pueden pasar muchas cosas. No sabemos exactamente la trama que se viene en este capítulo 2. Así es como han actualizado este mapa. Con el segundo episodio de los Rainbow Friends. En el mundo llamado Oddworld. El mundo extraño. En donde todos quieren venir para poder jugar en estos juegos mecánicos. Y conocer a los amigos arcoiris. Pero nadie sabe que detrás de todo esto. Hay un personaje que está haciendo hasta lo imposible. Por hacer daño a la gente que viene aquí. Se trata de Red. Bueno chicos. Dime en los comentarios qué te ha parecido este nuevo episodio de Rainbow Friends. Recuerda también suscribirte y activar la campana de notificaciones. Yo soy San. Y conmigo será. Hasta la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!